El día más especial del año llegó para este grupo de jóvenes que a partir de hoy son bachilleres que continuarán con su proceso de formación con el objetivo de ser profesionales. Para nosotros como instituciones es un momento muy especial, el momento en que le entregamos a los padres de familia y a la sociedad una nueva promoción de estudiantes llenos de valores, de sueños y de muchas metas por realizar y que sabemos que van a ir, van a volar lejos y van a cumplir con todos sus sueños. Durante la ceremonia de graduación de la promoción 2018 del Liceo Nueva Generación, exaltó el compromiso académico de varios estudiantes durante el año escolar. Formamos personas para el éxito, personas felices y personas que tengan en su corazón siempre el deseo de servir, el deseo de amar y de hacer las cosas muy bien hechas. Asimismo el Liceo Nueva Generación recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional un reconocimiento por el constante trabajo que realizan con el objetivo de entregar una formación de calidad a cada uno de sus estudiantes. Muy orgullosos porque el Ministerio de Educación le ha hecho un reconocimiento al Liceo Nueva Generación por sus 20 años de vida institucional, 20 años de trabajo, de dedicación y de compromiso por una Barranca Bermeja mejor, por una Colombia mejor. Y hoy nosotros como institución ratificamos nuestro compromiso de seguir dándolo mejor por la formación de grandes seres humanos. Hoy termina e inicia una nueva etapa para estos estudiantes que durante varios años fueron formados para el éxito.